Muchas familias aprovechan sus terrenos para subsistir y generar su propio alimento. En muchos hogares del campo quienes trabajan la tierra son padres e hijos que ahora han tenido que capacitarse y mejorar sus técnicas agrícolas para sacar un producto de calidad. Con su asadón trabaja la tierra en Zacacoyo La Libertad. Solo la va sacando y yo la voy colocando. No lo hace Sol. Su hijo se involucra para llevar el alimento a su mesa. Y hemos aprendido cuál es la distancia que hay que sembrar de planta a planta, cuáles son los venenos a aplicar también que son bien diferentes. Su terreno en el que antes solo cultivaba maíz y frijol le ha permitido a Don Medardo ahora no depender de hortalizas importadas que son vendidas en los mercados. Es que antes como solo era maíz y frijol lo que en los demás teníamos que ir a buscarlo al mercado. Hoy coloca mayas en las plantaciones de tomate y chile, un sistema que recientemente aprendió para proteger sus cultivos de las plagas. Entonces venimos, lo tapamos todo un mes, al mes lo destapamos y comenzamos a ponerle tutor. Se tapa porque si no se tapa le llega la plaga. La familia Zabaleta está consciente que esta forma de diversificar su producción agrícola ha contribuido a mejorar su alimentación. Además les ha generado un impacto en su economía, permitiéndoles así salir poco a poco de la pobreza. Se produce para nosotros, es un gasto menos que tenemos que hacer y sabemos la calidad de lo mismo porque nosotros mismos lo hemos cultivado. La producción agrícola ha aumentado en número y en calidad en zonas como las Pilas Chalatenango, donde familias implementan también los sistemas de microtúneles e invernaderos para cultivar. Nosotros pues de aquí los vamos manteniendo, ahí la vamos pasando. Somos bastante los que trabajamos acá. En la zona norte del país la mayoría de agricultores ha alcanzado niveles altos de autosuficiencia, por lo que su producto no solo es distribuido a nivel local, hoy es llevado a mercados, supermercados e incluso al extranjero. Que al final de cuentas, por ejemplo el tomate, todo lo necesitamos. ¿Para qué? Para ensaladas, para cualquier tipo de comida que vamos a preparar. Entonces nosotros cultivando, estamos enseñando a los productores cómo llevar técnicas adecuadas para producir un producto de muy alta calidad. Lo que tienen en común Don Medardo, un agricultor de la zona del Valle de Zapotitán, con los que trabajan la tierra en el sector de las Pilas Chalatenango, es que han sido beneficiados con semillas, plantas, peces para cultivar tilapias. Han recibido asistencia técnica y capacitaciones. Todo esto es parte del programa Agricultura Familiar, que promueve el gobierno y que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica desde mayo de 2012, que otorgó un préstamo de alrededor de 60 millones de dólares. Efectivamente le genera alimentación a las familias de acá. Nosotros trabajamos distribuyendo a diferentes supermercados. Este programa de Agricultura Familiar espera reducir en un 12% la pobreza extrema y relativa en el área rural, el cual beneficia aproximadamente a 400 mil familias salvadoreñas. Walter Morán para Tele2. Según datos del Ministerio de Economía, en el año 2013, la canasta básica en la zona rural se redujo a un 7% debido a que la mayoría de agricultores salvadoreños lograron aprovechar sus terrenos para cultivar una diversidad de productos y no depender así de alimentos importados.